¡Dos! ¡Papá mío! ¡Compro para mí! ¡Voy ayer bien! ¡Bienvenido! ¿Esa mina quién es? ¿Me estabas siguiendo? No. ¿A dónde fue esta noche? La Tana me llamó desesperada. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? No me quiero retirar todavía. Quiero pelear por el título mundial. Me voy a llevar a los chicos a Italia. Te voy a hacer mierda. Te vas a querer. Te vas a querer.